Bueno, vamos a resumir este partido por la sexta jornada de la Copa Paseña. Bolívar recibió al cuadro de Bílsema Bolívar con la chance de sumar para clasificar y hacerlo como primero con dos fechas de antelación. Y eso se iba abriendo con este golazo de Fernando Saucedo que ha destapado su vena goleadora en esta temporada marcando su cuarto gol de la campaña. Remate de media distancia, nada que hacer para el portero Bruno Poveda. De esa manera se abría el marcador al minuto 18. A partir de ahí la dinámica del partido cambia. El conjunto de Bílsema trata de salir en función ofensiva. Y don Javier Rebollo tiene que pasar a revisión el VAR para esto, detectar el jalón de camiseta de Orihuela sobre Nahuel Pan. La chance para el delantero argentino que saque el disparo esquinado. Pero mejor la respuesta de Carlos Lampe que volvía tras dos encuentros a la titularidad y a cuidar el pórtico del conjunto de Bolívar. De esa manera se negaba la posibilidad del empate para el conjunto aviador. Y ya estábamos cerca al cierre de la primera mitad y Bruno Sabio termina conectando con Paz que se va de Cristian Machado y saca el remate. Y fíjense, efectiva la volea, se acomoda bien, se perfila bien Ramiro Baca marcando su segundo gol del campeonato. Había marcado uno en el clásico ante 10 tronques en el 4 a 4 y de hecho le ha marcado en dos de los últimos tres partidos que ha enfrentado al cuadro de Bílsema. Incluido, ustedes acordarán, la final de la Copa Tigo del año pasado. Nos vamos a la segunda parte. Presión del conjunto de Bílsema. Orihuela trata de cambiar de frente. El error esparza. Intercepta. Y el disparo de Nahuel Pan. Nahuel Pan que lastimosamente para los intereses del aviador no ha estado fino en sus definiciones en los últimos encuentros. Paz ganando profundidad, tratando de encontrar a Carmelo Algarañás, pero ni él ni Uceda podían finalizar la jugada. Esparza con el cambio de frente y aquí llegará una jugada polémica, el rebote en Sagredo. Sagredo el mismo trata de anticipar y lo que parecía una jugada de penal va a revisión del VAR. Y ahí lo que determina don Javier Rebollo es que con la planta del pie alcanza a tocar al esférico el defensor de Bolívar. Por eso desestima la pena máxima. Así que nos manteníamos con el 2 a 0. Esta chance fue la más clara. La única en realidad que tuvo Carmelo Algarañás. Recibiendo y sacando disparo potentísimo, pero buena la respuesta de Poveda. Y al minuto 89, Jefferson Tavares ya estaba en el campo. Saca este disparo de falta, el desvío en la barrera y pone suspenso. Al final, victoria y clasificación de Bolívar.